Imagínate que yo te doy esto. Lo vas a flipar. ¿Vale? Lo voy a operar. Lo opero. Pues a ti lo que te dan es esto. Y te piden que lo pongas así. Eso se llama factorizar un polinomio. Y se realiza de la siguiente manera. Primero pones los coeficientes de las X. ¿Vale? Y tienes que probar Ruffini con todos los divisores del término independiente. Del 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? Más 1, menos 1, más 2 y menos 2. Entonces empiezo a hacer Ruffini. ¿Cómo? Sí. Empiezo a hacer Ruffini con el 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 0, 1 por 0, 0. Menos 4. 1 por menos 4. Menos 4, 0. El 1 es. Ahora sigo probando con el 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. No da. Pues el 1 solo aparece una vez. Ahora pruebo con el siguiente. Que es menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. Tampoco da. El menos 1 no es. Divisor de ese polinomio. Pruebo con el siguiente divisor. Que es 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2 por 2, 4. El 2 sí lo es. Y el último que me queda se ve claramente cuál va a ser. Que es el menos 2. Porque bajo el 1. Menos 2 por 1. Menos 2. Se acabó. Entonces, este polinomio se puede expresar como x por cada una de las raíces. Perdón. x menos cada una de las raíces. x menos 1 por x menos 2. Por x menos menos 2. Que es x más 2. Ese proceso se llama factorizar un polinomio. Se puede hacer por completo usando Ruffini. ¿Vale? No, 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 no.